La evacuación de miles de personas más aquí en California, amenazadas por la peor ola de tormenta hace más de una década. Además de las nevadas y aguaceros que no dan tregua, se confirmó que al menos un tornado tocó tierra cerca de Sacramento, arrancando ramas y tejas. Cristina Londoño habló con una familia hispana que está viviendo el horror de este interminable temporal. Las imágenes aéreas muestran la inundación relámpago, pero no describen el terror que vivieron de madrugada unas 50 familias campesinas como los Vázquez. Ahorita uno piensa, si nos hubiéramos dormido. Ella fue quien despertó y alertó a su esposo e hijas. Y abrí la puerta y mire cómo el agua se venía como con molas. Dicen estar agradecidos con los bomberos que los sacaron de casa y los trajeron a este albergue. Tengo gallinas para los huevos y todos se murieron. Y aunque seguros de haber sufrido pérdidas, afirman que el bienestar de su familia es lo más importante. Saben que no están solos. Al norte, en el condado de Sacramento, miles fueron evacuados en anticipación del desbordamiento del río Cozumnes. Y en Sonoma, miles de evacuados más ante la prometida crecida del río Rushan, que dejaría bajo las aguas un total de 550 viviendas y negocios. Y en las carreteras, bloqueos y deslaves. Solo los esquiadores parecen disfrutar el temporal. Recorrimos calles inundadas y pudimos llegar hasta la casa de los Vázquez. La encontramos intacta. Las autoridades dicen, sin embargo, que no creen que vayan a dejar volver a los evacuados, porque en el pronóstico de esta noche hay nuevas lluvias. Pero nos fuimos orgullosos de poder darles buenas noticias. Mira, están todos puestos y vivos. En Hollister, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.